Deja que tu cuerpo maneja la conga, sé que no lo quieres controlar más tiempo Espacio Sonoro Espacio Sonoro Deja que tu cuerpo maneja la conga, sé que no lo quieres controlar más tiempo Siente el ritmo que ya se pone más fuerte, deja que tus pies aprendan a bailarlo así Deja que tu cuerpo maneja la conga, sé que no lo quieres controlar más tiempo Siente el ritmo que ya se pone más fuerte, deja que tus pies aprendan a bailarlo así Todo el mundo de la vuelta Sienta rápido el calor No te apures si no sabes Ven y sígueme a mí Con el ritmo de mi isla Tonto tendrás ojos fin Si me encuentras a la runga Que me cuesta dentro de ti Deja que tu cuerpo maneje a la contra Sé que no lo quieres controlar más tiempo Sienta el ritmo que ella se pone más fuerte Deja que tus pies aprendan a bailarlo así Es el juego del deseo El que te invita a bailar Esta noche bailaremos Hasta ver amanecer Cuando sientas a la bomba No te importe lo demás En el tiempo ya no pienses Que no hay forma de parar Es... Deja que tu cuerpo maneje a la contra Sé que no lo quieres controlar más tiempo Sienta el ritmo que ella se pone más fuerte Deja que tus pies aprendan a bailarlo Deja que tu cuerpo maneje a la contra Sé que no lo quieres controlar más tiempo Sienta el ritmo que ella se pone más fuerte Deja que tus pies aprendan a bailarlo así Espacio Sonoro Deja que tu cuerpo maneje a la conga Deja que tu cuerpo maneje a la conga Deja que tu cuerpo maneje a la conga Sé que no lo quieres controlar más tiempo Siente el ritmo que ya se pone más fuerte Deja que tus pies aprendan a bailarlo así Espacio Sonoro Espacio Sonoro Deja que tu cuerpo maneje a la conga Sé que no lo quieres controlar más tiempo Siente el ritmo que ya se pone más fuerte Deja que tu cuerpo aprendan a bailarlo así Espacio Sonoro Deja que tu cuerpo maneje a la conga Deja que tu cuerpo maneje a la conga ¡Gracias!